No, 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 motivadito Ahí está, Willy, que bien, Willy Uy, 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 uy ¡No me pegues! ¡Que voy yo! ¿Qué estáis pecando con este tío? Estaba justo, estaba... ¡Quítate, bicho! ¡Quítate! ¡Oh, my God! Yo no llego, eh ¡He llegao! ¡No! ¡Oye, se ha chetao! ¡Se ha chetao! ¡Se ha chetao! ¡Se ha chetao! Chicos Antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando en los vídeos de Youtube Como los streams en Twitch, así que Está siendo increíble, y para agradeceroslo Voy a estar haciendo un sorteo de 50€ En tarjeta sea de Steam, Playstation, de Amazon La que dejáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en Youtube Y también pues para celebrar los 100.000 seguidores En Twitch, que estamos a puntísimo de llegar A ver si hoy llegamos. Para participar es tan simple Como suscribiros, darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del vídeo Vale chavales, vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar un 2 para 6 Bueno, primero vamos a probar 2 para 4 Luego un 2 para 5 y luego un 2 para 6 Torres y yo contra 4, 5 y 6 diamantes ¿Qué pasa? Que obviamente, pues es muy fácil para nosotros Pues jugar contra diamantes Pues nos vamos a poner un reto que es Básicamente no usar nitro O sea, no tendremos nitro Nos lo desbindeamos Vale, así que Vamos a hacer primero 4 Después 5 y después 6 Dependiendo de si es muy difícil o no Pero ese es el objetivo, ¿no? Ganaros, ¿se ha entendido? Si, ¿verdad? No Pues espabelad Vale, primero contra 4 diamantes La siguiente van a ser 5 Van a ser 5 nuevos diamantes Así que chavales, los del chat Tranquilos que Tendréis más oportunidades Oye, Kiko jodiendo, eh Portría histórica, vale A ver, hay uno que Hay uno que tiene que ponerse en plan Cuidado, no, no, cuidado Gana el saque, tranquilo A ver, salgo en Youtube si esto sale bien Gana el saque, gana el saque Gana el saque Alcatenacio, cuidado, eh Va muy rápido Va muy chill Claro Es que, la puta es que Tampoco podemos gastar nitro Para robarlo, ¿sabes? Nate, muchas gracias por este tiro uno, guapo A ver Corre esta que usa turbo Vale, chiquito Ojo, doble salto ¡Esa es! Facilito Al sujeto Tengo por jugar, gracias por este tiro Chavales, poniendo un poco más difícil, ¿no? WTF Cuidado, eh Este saque se me complica Este saque, cuidado, eh Ahí está, ahí está Toma Oye, pero ese toque hace con boost, eh A mí no me engañas, eh No Ya lo sé, ya lo sé Va, a ver, yo creo que tenemos que estar Uno atrás y uno adelante, eh Tranquilo, ahí got your back Allá voy, eh Sí, sí Te espero aquí No me das pases altas que no llego, eh No, sí, ya Eso te lo... Métela ahí un doble salto ahí, chulo Tranquilo Ay, got your back Te atras, no te preocupes Llego, por favor Llego, llego ¿Veis? Se va a chasear De esfuerzo, de esfuerzo ¡De mato, de mato! La tomo por cudo Vamos ahí Vamos ganando No nos hace falta hacer nada Estamos bien No, no Irme a matar está feo de Wutu Mira esto Observa Chilena No, no, estoy viendo ahora ¿Qué dices? ¿Tú estás? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Estoy en portería, no te preocupes Con calma, con calma Estamos bien, llego, llego Yo por qué me pongo como que la voy a seguir Si no, no voy a llegar Si no, no puedo usar Wutu Claro, no, la verdad es que no va a llegar, claro Te pones en medio cuando lo mejor ni quiero No, robarme en boost me lo podéis robar, eh No os preocupéis No me importa Y ya Sin tu puta madre Toma Perfecto, voy Pegan Se han matado entre ellos Dego Vale, vale, con calma Cuidado hacerte un seeding con 0 de boost, eh Ahí nos chetamos, eh Vale Tendría que tener Un setup perfecto, la verdad Pero bueno Era pasa hacia mí, eh Has pecado de ambicioso O sea, de ambicioso Tranquilidad Cuidado No, para que quede malo Vale Vale Arriba Vale, fake Se piensa que tengo justo algo No llegan, eh Se la comen tiempos bien, eh Nooo Hostia Duro, eh Me tiro Perfecto, muchas gracias Buena suerte Hay tres para uno, eh A ver, piensa que después va a haber 5 personas y luego 6, eh Arriba Ahora te da prioridad a lo más seguro Allá voy Fake Fake Perfecto Oye, oye, oye Oye, oye Vale, tengo 0 No tengo 0 No tengo 100 Te mentí, no tengo Netflix Oye, no me pegues Ayuda Allá voy Vale, vale, sí, mejor Cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Ayuda Entra de, entra de espaldas Entra de espaldas Entra de Oye Voy yo, voy yo Me pegan Vale Pusheo, pusheo yo Pusheo, pusheo Con todo Oh, que bien posicionado estoy ¡Hostias! Claro Vale, voy yo, voy yo Creo Chuta Oye, en verdad se lo vamos solo 0, eh Y esto es contra 4 Sí, yo te diría Es frío, frío Pinch, pinch, pinch Ayy Qué oportunidad Remata Sí, voy Allá va Lexus, remata Queda atrás te, no te preocupes Torres Hostia, me han follado, loco Me llevo Ah, Raúl Buenas noches Lo tengo Esa es La sigo teniendo Acá te nació de donde rame ¡Oh, que tiro! ¡Oh, que tiro! Buen ángulo, la verdad, eh Buen ángulo Me ha gustado Solo podemos marcar así, eh, creo yo Porque de otra manera Ha sido muy buen tiro, eh Bueno Vale, a ver, voy a intentar lo que pueda yo aquí, ¿vale? No te preocupes Vale ¿Vale? ¿Me pegan? ¿Auxilio? Perfecto Voy a variar Perfecto Ahí está Voy con todo Perfecto Voy con todo Sigue con todo Sigue con todo Remata ¿Está buena? Están buena Me han pegado, eh Cuidado Yo no llevo, eh Estoy atrás No, yo tampoco Es tuya Sigo yo Eh, me ha caído un Prime Cite, gracias por el Prime Cuidado, cuidado, eh Cuidado También la tengo para... Me viene a matar ayuda Me morí No estás matado, tío Grande Cite, gracias por el Prime ¿Ayuda? Qué cabrón ¿Ayuda? Llevo Menos más Hacemos fake aquí Jugamos con el tiempo Perfecto Muchas gracias hasta que Pido perdón por ese 50 Para la próxima tengo uno en el equipo azul, ¿vale? Cuidado que ahora tendremos uno en el equipo naranja pegándonos, eh Quita para ya, Catenacio Pero no sea el caso ese Bien, victoria Vale, contra cuatro diamantes, bien Vamos a ver contra cinco diamantes Vamos a ver Sí Cada uno se tiene que meter en el equipo naranja pero tiene que meter en nuestra portería, ¿vale? Joder, en serio, no, 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 no Esta que falso Esta que... Que barbaridad No, que coche lleva? El Fennec El Fennec Claro Pero aquí todos son de Datam, tú Van con un ping de la hostia No, sí, anda que váyate a la elección tuya Bueno, a ver Lo han elegido ellos Cuidado, eh Esta que falso tiene cosas, eh Claro, es que yo me pienso que harás ese, loco ¿Para mi derecha? No, Petru tiene... No, Petru es un guarro, eh Tiene pinta que es un guarrete y sabe, eh Sabe cosas el Petru Me han pegado un guantazo, que vamos Yo no quiero otro Yo no tengo good, eh Ya, mucho más la verdad que te digo ¿Por qué lo digo? ¡Sos gilipollas! Menos mal Yo chileo, yo no llego, yo no llego, yo no llego Tranqui, tranqui Hay portero A ver, el problema yo creo que no es que no nos metan, sino... Nosotros marcar Eso está complicado, eh No, desde luego Pero bueno, un rebote tontorron en un pepa así, ve A ver, a ver Pues si... Iba a decir, ¿pero qué haces ahí enfrente? Y eso está, ¿qué pasó? ¿Le chitas? No, no, está, eh Ese lo seguió, ese lo seguió Me había quedado en Rule 1, eh Venga Llevo, llevo Me había quedado en Rule 1 de espalda, loco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, cerdadas aquí no, eh ¿Qué está ahí haciendo? Vamos a ver ¡Uy! ¡Remata! ¡Oh! Pues le ha ido bien el otro Un momento Eh, es fácil, es fácil Esa, esa Perfecto, está aquí ¿Has visto? ¿Cómo te lo dejo? Muy loco Uy, uy, uy Va, otra, eh, cuidado Ese tiene cosas, eh Gamer tiene cosas, eh Gamer tiene cositas Eso, menos mal No, 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 no... ¡Horga! Ya, yo no llego, eh ¡He llegado! ¡No! Oye, se ha chetao, se ha chetao, se ha chetao, se ha chetao... En serio Pero que se ha pegado una chetada Se me ha encontrado de cara, bro No, yo es que la verdad es que no he confiado No, está feo, también te llevo Claro, es que ahora el saque No eres el saque ¡Hostias! No sé por qué seguido, bro No estoy focused, eh A ver, va a tocar a Petru Petru es un sinvergüenza Lo folla Vale, me he llevado Estoy por medio ¿De medio? ¡Que jodazo! ¡Que jodazo! ¡Que barbaridad! ¡Que carro! ¡Que jodete! Te me das follado, eh Te me das follado, la verdad El sorteo que voy a hacer El domingo voy a subir el último vídeo Mañana, que podéis participar Y el Dunes lo hago Está que cuidado, eh Me quedo... Yo no puedo asegurar el otro salga en nada Aguanta, aguanta en portería Tuya, tuya, doble salto Voy, voy Sigo Cuidado, cuidado Oye, oye, oye Oye Párate, párate, cuidado Oye, oye Opeamos Que se pongan nerviosos Se ponen muy nerviosos De hecho, me la pasa Se la quitan Entre ellos ¡Esta que paso! ¡Métete! No se ha metido propia, eh No hombre, no Ese toque me acaba de joder La asistencia ¡Guap! Pepazo ¡Méteme, Pepo! ¡Méteme, Pepo! ¿Por qué no se esperan? ¡Otra, otra! Yo a esa no llego ¿Ahora? ¡Entra, entra, entra! ¡Sí, sí! Yo soy ratón de área Ratón de área Tito Gris Le da por el raid Estoy atrás tuyo, bro Le podría marcar, en verdad ¡Ojo! ¡Te me regalan! ¡Espetacular! Oye, vaya puto carro Llevo 60 puntos Tito 600, tú ¡Hostias! Vale, que haces por teniente De la derecha Tome, tome No marque Voy yo, voy yo Sí ¿Opeada? Se la comen Ahí está Ahí está, Petro Perfecto Ahí está ¡Qué perfecto! ¿Cómo se nota que les hemos pagado Para que se dejen? ¡Qué barbaridad! ¡Oh, my God! ¿Pero what am I watching? ¡Hostias! A ver, también te digo El ping ¡Hostia, qué tragedia! A ver, es que el ping Que llevan A ver si hay tres de ellos Que van con un ping Endialdado, ¿eh? No, que va a hacer casa ahora Ya voy, ya voy Aparta No, no Te da por P1, remata Estoy bien Lo tengo Lo tengo Esa es tuya Me han tirado una grana De humo espectacular No voy a nada Estoy atrás Yo ya no llego, ¿eh? Menos mal No hay más gol No hay más gol Es tuya Pepe, pepe Pepe, pepe Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Se han tirado dos cedos! Cinco, tú Corran 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 Toma Me han pegado Me han pegado No me lo creo Corran, corran Corran, corran Vale, puseo yo, puseo yo Ahí está Te han cargado de esta que pasó ¿Qué hacer aquí? No te he visto, no te he visto Me pegan El coche es larguito Puedo con todo Bueno, sí A mí sí me van a poder con todo Me van a entrar, vamos Tranquilo, chilena Tranquilo, fake Sombrerito No, hombre, no Tranquilo, fake Si piensan que puedo volar Huello Ahí está Hostia, está aquí No me lo creo Cuidado Está bien, está bien Soy portero Hago fake Tortuga ¿Sabes? Bombeo Tuya Arriba, arriba Click Otra Siguiendo pushando Perfecto Enfrente, remato Me la pasas Yo confío Confío Quedan 15 segundos Confío, confío Yo confío Tú confía Sigue confiando Y te ralle Allá va Vaya misil te viene No Esa es Le pone Great pass Está que paso Tóxico ¿Eh? Atito Brian ¿Cuánto tiempo? Bien 5 diamantes Sin usar nitro La verdad Un poquito lamentable Ha sido gol Pero bueno Bien Vaya carro Te estoy metiendo La verdad La verdad Es que si Me ha encarreado Esta A por los 6 Vale A ver Chavales Dos en el equipo Naranja Con nosotros Pero marcáis En la portería Naranja Aunque estéis En el equipo Naranja Que miedo Que susto Vale Willy Vas contra nosotros Acuérdate Y el que se meta También ahora Meteros Por favor Dime que estáis todos Me muero Como no estéis Por favor Están todos Están todos Ah no Perry Perry Ahí está Vale Vale Perry Bueno El agartijo Y Willy Si si voy Para la portería Acá es contra nosotros Menos mal Menos mal Menos mal Que acabo de hacer una chidena No llego No llego A ver Hemos podido contra 4 Hemos podido contra 5 Podremos contra 6 Venga Hasta luego David No llego Que no tengo Se me ha olvidado Eso ha sido duro No no O sea Yo la pongo para arriba También te digo A ver Hay que jugar focus Porque aquí hay uno más Ahora Efectivamente Cuidado con eso Chao Daniel Va a ver Uno más Oye Willy Vida viene Pasa el diamante Oye 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 Ya Adiós Viu Han podado 3 Técnica 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 Aguantamos A que se caen encima Está bien Perfecto Se la come Se la come No se la come Pepo Pepo No, no Que son demasiado buenos Oye, oye Por favor Que te ha venido un Pepo Ahí está Ahí está La contra La contra La contra Uno para uno Es como Alex Se la pega Va con todo Va con todo Me mato Está duro Está duro Este tío Tómame 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 Ojo Cuidado Vale ¿Quién va? ¿Tú o yo? Voy, voy ¿Voy? ¿Verdad? Han tirado todos Casi Cuidado Hostias Oye Lagartijo Bueda bastante bien ¿Eh? No Si aquí Todo el mundo Ahora ya Lo que me faltaba Ya Se hiciera un reset ¿No? No Me marcan un godazo De aéreo Y se me ha apoyado Eso yo Cuidado Está posicionado Rarete Claro Llevo yo Que me posiciono Como si tuviera bus Nada, nada Pasecito Para ti Si Para mí Para mí Mira a David Ya no está David Está bien Está bien Seguimos Hay que meter pepos Hay que meter pepos Hay que meter pepos Allá voy Ahí está No me pegues Que voy yo No me pegues Que voy yo ¿Qué te estoy pegando con este tío? Estaba justo Estaba justo Quitate bicho Quitate Oh my god Tengo yo coche largo Oh my god A ver Esto no son dos pa' seis Es uno pa' siete A ver Déjame Que tengo coche largo Lo pego Cuidado Toca Vale A ver Ya me dio por ti Si se ponen de portero Esto no vale Moverse Está rota ¿Estás muerto tú? Este tiro Hostia Nos han venido tres Cuidado Ahí es el último Vale David Cometela Esa Esta que Márcala ¿Qué vas? Lo lo tengo No, después ¿La pompeas? ¿O la sigo? No te preocupes Pepo ¿Qué se la comen? Cien por cien Cien por cien Cien por cien No Oye A mí hay uno Que es fake news Hay uno Que está jugando Bastante bien ¿Cómo es esa? Willy, por favor Va Me cago en la puta Pusheo Se la tiran pa' arriba Saben Saben nuestra debilidad ¿Me dio? Joder Es que había uno aquí No sé Tocala, tocala Sigue, sigue Oye Me ha mentido Claro Toca Pero aquí Y no me dio nadie ¿Eh? Se la comen Cien por cien ¿A mí? Es mi momento Es mi momento Oye Lo tengo Lo tengo Oye Vale, se la comen Cien por cien Confía, confía Que se la comen No tengo No tengo una mierda Me cago en la puta Como ha ido Tú ha ido recto Calma, calma Esa, eh No tengo boost, eh No tengo boost, eh Ahí está Ahí, esa es tuya De cara Me encantaría decir que volara Pero es que claro ¿Vale? Es que no le doy fuerte, loco Me estoy... Vale, vale Pusheo, pusheo Le gana, le gana, le gana Le gana, le gana No tiene ni trozo Zik Ay, se la para, Willy Venga, tomadme un culo, tío ¿Llevas? ¿Entras? Se la gana Esa es Joder, me iba a fequear yo mismo Me han matado Vale ¿La tuya? ¿Se la quitan entre ellos? Ahí está Ahí ha llegado un test ¿Puedes meter Pepo o no? No Uy, ese balón Lleva peligro, eh ¿Vale? La tuya Me pega, no me lo puedo creer ¿Se la come? Púpela, púpela Me han reventado No, mi Optic me está engañando Él no es diamante Mira cómo pueda Llevo Me cago en la gota Vamos a perder este puto partido Porque me has asesinado, eh Triste pero cierto, eh Es que yo estoy flipando Vamos a echar otra Déjala, claro No, ¿cómo que déjala? Te he dicho, voy yo No sé qué Donde estás te pervientas Otra Revancha No, no A mí, a mí Lagartijo Es diamante ahora Pero se nota, eh Que controla de hijo puta Y el Willy también ¿Quién es Lagartijo? Optic No, no No, Optic no Oye ¿Pero por qué me está follando Alex? Jola No, Lagartijo es J. Perry Mira Aquí me mueve un poquito A que nos han hecho un poco de lío, eh También te digo No, yo el que mejor estoy viendo A Ultic O estoy bueno Has cambiado el dominus ¿Dónde está, pichichi? ¿Vale? ¿Te la pasan? Espera, mato Se la comen ¿Dónde se la comen? Se la has comido, por favor No llego, bro ¿Pero qué te piensas? ¿Qué te da corto, bro? Sí Hasta un TP, por favor Oh Cuidado Cuidado que viene Madre mía No llego Si Bien Bien Ahora sí Ven, no me bumpeas Y meto gol Qué bueno Nice shot Muchas gracias Como se nota que son suscriptores míos, eh Me traje un antógrafo Y yo que Daniel Ya está Tuya, eh Tuya Me han pegado, me han pegado Me han pegado Me han pegado, loco Han venido a pegarme dos Hijos de puta, eh Llegas, ¿no? Sí, sí Ha habido cagada encima ahí, eh Tranqui, tranqui Ya tengo cero, eh O sea, tengo cero ¿Por qué te lo voy diciendo, tío? Soy gilipollas Tranquilo Tranquilo Tranquilo, cuidado Llego, llevo Ya, la primo por el daño, eh Ahí viene Me estiro Estírate Esa, eh Estira Otra No llego ya más Eyes in the veins, eh Cuidado Hostias ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Quita, quita No, no, no ¿Pero qué me ha pasado por ahí? Cuatro, loco, no puedo ¿Quién va? No, tío No déjame Me ha venido a pegar Perdo Dale, dale, sal Pero tú te veras que me puedes transportar, bro Coño, pero sale Se la come Se la come, se la come, se la come Ya, ya Si, está muy bien Si, está muy bien que se la come Pero que yo no llego Me hacen unos fakes, ¿no? Hoy voy Hoy voy Vale, vale, me aparto, me aparto Lo tengo No lo tengo Cuidado ¡Auxilio! Backward, backward, backward ¡Llega! Sí, sí Dios No, que potencia ¿Me han visto este fuerte, eh? Vale Vale ¿Bien? Vale 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 Vale, vale, vale No, no vale, no vale, no vale, no vale, no Vale, vale ¿Sigue? No voy a llegar, no llego Te dejo el turbo, tranquilo Sí, muchas gracias, bro Cuidado Ya, ya, ya Dios mío Yo con el tiro Joder, peligro, eh Te envenena ¿Medio? No puedo Vale, sí, puedo Vale Me han pegado Vale Resumen, resumen del reto Vale Tengo miedo de que metan un pepo fuerte Tengo susto, eh Oye, Alex Oye, oye No, no, a mí me están Aquí hay alguno que es un Pequeus, eh Sigue Cuidado, cuidado con los 50 Los 50 se pueden... ¡Ah! Está bien, está bien No está, no está en nada bien Intenta hacer jugón No está en nada bien Mira, pero yo está jugando lagartijoso yo, tío Tranquilidad, tranquilidad No, está tranquilo Pongo me piquen Doble salto Me han hecho todo fake, bro Silena No 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 Pobre Loco Es que hay uno Pero es que me han hecho todo de amago, tío A mí me han hecho todo de amago Me han hecho todo de amago No pasa nada, pasa nada ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex y por qué están muriendo? No, no, Alex va a chetar, ¿eh? ¡Me viene a matar! ¡Qué hijo de puta eres! En serio, te voy a echar No, no, me han hecho fake ¡Pinch! Menos malo Vale, confío Sigue Espera, espera Ahora hay que ir al ataque No, hay que ir con todo Porque puedo con todo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡No me está pegando! Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien ¡Chuta, chuta! ¡No, mi lagartijo! ¡Vuela, vamos! Pero vuela mejor que algunos de mis compañeros en Super Sonic, tío ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Otra vez a la puta cam de mierda? Ahora ¿A mí? ¡Ecol! Confío No, yo llego a bumpear Lagartijo como siempre, llegando Volando como Jesucristo, venga, hombre Si lo llego a bumpear, la gano ¿Vale? ¿Vengo qué? Claro Es que, es que Es que A mí, el lagartijo me ha engañado, ¿eh? Ojo Cuidado Toma, se la comen Cuidado, cuidado, se venena No se venena, no mierda ¿Me dio? ¿Sí? No ¿Sí? Sí, sí ¡Pasme de vol! ¡Pasme de vol! En serio, tío No, pasme de vol, no Eso era frío ¿La popeo? ¿He matado a alguien? Muchas gracias Muchas gracias No ¿La popeo? Sí, voy, voy, voy Esa es Voy, voy Y qué hijo de puta soy Qué guarro Qué tryhards, loco No hemos podido Contrar seis diamantes A ver, la verdad es que A ver, la verdad es que Cuestionable De que todos sean diamantes La verdad Cuestionable Bastante cuestionable Pero Es más complicado Contrar seis La verdad Podríamos haber ganado el primero Si no me llegué a asesionar este tío También te digo Pero yo creo que, bueno Reto contra seis Nos hemos superado Reto contra seis Ha sido duro Ha sido Ha sido duro Es que hay muchos coches Es que hay muchos coches Es que no, no, no Hay muchos coches A mí sin turbo Me jode vivo Literalmente Más que sin saltar En serio Sin saltar Me lo pollo O sea Te lo estoy diciendo Totalmente en serio La demos sin saltar La próxima Está que te lo estoy diciendo Totalmente en serio Que sin saltar Me lo hago solo Tienes en serio Tienes en serio Tienes en serio Tienes en serio